Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar lo que sería síndrome de hipertensión portal en la materia de imaginología 1. Bueno, comenzaremos primeramente definiendo qué es el síndrome de hipertensión portal. Vamos a ver que la hipertensión portal, este síndrome es un síndrome común que se define como un aumento patológico del gradiente de presión portal por la formación específicamente de irrigación colateral portosistémica que deriva parte del flujo portal a la circulación sistémica. Entonces, o sea, la variación de estos gradientes, vamos a ver qué es lo que genera en sí este cuadro de hipertensión portal, como lo vamos a ir estudiando más adelante. Vamos a ver que el gradiente de presión portal normalmente es mayor a 5 milímetros de mercurio. Y esto es la presión venosa, ¿no? Y que se encuentra también asociado a lo que sería la circulación de la vena cava inferior. Y tenemos la presión venosa esplénica, que en este caso también ingresa, ¿no? En este sistema, que es mayor a 15, en este caso, milímetros de mercurio. Y vamos a ver, en este caso, la presión venosa por tal medida, o sea, al momento del paciente, es cuando nosotros encontramos una presión venosa por tal mayor a 20 milímetros, perdón, milímetros de mercurio. Ya. Después estamos viendo la hipertensión por tal preclínica. Entonces, bueno, cuando se mide, ¿no? Se determina el flujo. Vamos a ver que es de 5 a 9 milímetros de mercurio. Y se expresa clínicamente, o sea, cuando es superior a 10 milímetros de mercurio. Entonces, debemos saber que la presión venosa por tal en sí, digamos, debe tener, digamos, una medida entre 5 y, o sea, mayor a 5, ¿no? O incluso menor, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros ya decimos que el paciente está presentando una presión venosa por tal, digamos, para desarrollar un síndrome de hipertensión venosa por tal, vamos a ver que debería estar este gradiente en más 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso para tener nuestros datos. Sin embargo, más adelante tenemos tablitas, ¿no? Que nos van a ayudar también a especificar este detalle. Entre los datos epidemiológicos, vamos a ver que sí es la novena causa de muerte, la cuarta causa de muerte en individuos entre los 25 y 45 años. Vamos a ver también, ¿no? Patologías asociadas, como más adelante lo vamos a ver. La hipertensión por tal se presenta en el 15% de pacientes con una cirrosis hepática, ¿no? Y esto es secundaria a un cuadro de alcoholismo crónico, ¿no? Entre el 50 y el 60% de los pacientes con cirrosis sí tienen varices esofágicas asociadas. El 30 al 60% de estos pacientes llegan a fallecer en el primer episodio, en este caso de hemorragia. Y vamos a ver, o sea, desarrolla una hemorragia interna, ¿no? Y hacen un shock polémico y fallece el paciente. Vamos a ver, 70% de los pacientes que sobreviven a esta experimentan, sí, una hemorragia recurrente después de un año, en este caso, sin tratamiento. Vamos a ver que el 30% de los pacientes con hipertensión por tal son candidatos a tratamiento quirúrgico y cada episodio de hemorragia se asocia con un riesgo de mortalidad del 20 al 30%. Entre las generalidades que nosotros necesitamos conocer, vamos a ver que el sistema de venosa portal representa en sí el 75% del flujo sanguíneo total, lo que quiere decir que en este caso se maneja por filtración hepática, o sea, de un litro a 1.5 litros por minuto, ¿no? Estamos hablando del flujo y vamos a ver que igual este sistema regula lo que sería el 72% del oxígeno en cuestión de también, o sea, distribuir lo que sería hormonas y nutrientes, ¿no? Que son, o sea, en este aspecto, todo suministrado por el hígado y la presión, o sea, la presión venosa portal en sí debería medir aproximadamente hasta 5, hemos dicho milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio. Bueno, en cuanto a la anatomía, nosotros, es simplemente un repaso, nosotros habíamos mencionado que para su estudio el hígado se divide en ocho segmentos que nos ayudan a localizar, ¿no? Tanto, digamos, las regiones de parenquima hepático con mayor facilidad para encontrar diferentes lesiones y asimismo aquí hacemos un énfasis en lo que sería el sistema de irrigación porta hepático, ¿no? Estamos viendo la vena porta, específicamente los vasos centrales, ¿no? La vena esplénica, asociadas en este caso a lo que sería la aorta abdominal, ¿no? Y la vena porta como tal. Entonces, ahí tenemos solamente un pequeño recordatorio. Bueno, en cuanto a fisiopatología, nosotros debemos repasar que el síndrome de hipertensión portal es un aumento patológico de la presión hidrostática del territorio venoso portal, donde se forma una extensa red de vasos colaterales, ¿no? Por, o sea, por este aumento de gradiente de presión, que en este caso estas redes de vasos colaterales ayudan a descomprimir el sistema venoso portal, ¿no? Y esto hace que se derive parte del flujo sanguíneo portal hacia la circulación sistémica sin pasar por el hígado, ¿no? O sea, porque excede la capacidad de filtrado, en este caso, o sea, del parenquema hepático. Por lo mismo pasa esto, ¿no? Y vamos a ver que simplemente esto también se ve asociado a la presencia de várices esofágicas, que, o sea, que este síndrome de hipertensión portal en general es el que genera, ¿no? La presencia de las várices esofágicas, ¿no? Por este aumento de gradiente de presión. Bueno, en cuanto al cuadro asociado para la que habíamos mencionado, ¿no? Que está asociado con el síndrome de hipertensión portal, vamos a ver la cirrosis. La cirrosis que, bueno, puede estar asociado, en este caso, alteraciones de la arquitectura, del parenquema hepático, en cuestión de que el paciente presente fibrosis, cicatrices, trombosis vascular y alteraciones funcionales, elementos contractiles y usoideales o extracinoidales, ¿no? Y esto, todo esto, todo esto, este cuadro de, digamos, de, este cuadro de fibrosis, cicatrices, trombosis, hace que se genere un aumento de la resistencia intrahepática, ¿no? Y esto genera lo que es secundariamente la hipertensión venosa portal, ¿no? Con lo que vamos a ver que es, bueno, en sí se desencadena lo que sería una base de dilataciones plácnica y sistémica, un aumento del flujo portal, también una hipovolemia efectiva y disminución del volumen sanguíneo central y una activación de los sistemas vasoactivos endógenos, ¿no? Lo que sería la síntesis de norepinefrina, angiotesina 2 y aldosterona y para así compensar, ¿no? Todo este cambio de flujo y generar, digamos, lo que sería una hipervolemia y retención de agua y sodio, ¿no? Secundario a este proceso. Bueno, en la clasificación hemodinámica de la hipertensión portal, vamos a ver que en cuanto al diagnóstico, debemos, o sea, se basa tanto en la clínica como en la medida de la presión portal, que ya mencionó que debería ser mayor a 5 milímetros de mercurio, ¿no? Y, bueno, aquí mencionamos que la medición directa de la presión venosa portal, que se podrá realizar por caterización de las venas suprapáticas. Listo, entonces vamos a ver también que la hipertensión, específicamente, o sea, el síndrome de hipertensión portal por la región donde se desencadena, vamos a tener una hipertensión portal prehepática, intrahepática y poshepática. En este caso, el primer cuadro va a ser la hipertensión portal prehepática, que se produce por la obstrucción del eje espleno portal que está antes del hígado, ¿no? Y, bueno, las causas pueden ser trombosis esplénica o portal y compresión extrínseca de origen tumoral. Vamos a ver que el diagnóstico, en nuestro caso, sí vamos a utilizar mucho lo que es el Doppler y por ecografía, ¿no? Y vamos a ver que nos ayuda a valorar la función hepática y ver si la función hepática a veces en el Doppler va a salir como normal. No va a ser frecuente asociar a una estenomegalia, sin embargo, puede existir este cuadro y también un hiperesplenismo, que es casi lo mismo, ¿no? Y en el estudio hemodinámico vamos a ver que un gasto venoso por tal hepático será normal, al igual que la presión hepática sistólica, ¿no? Y la diastólica, como lo estaríamos viendo. Un momentito. Bueno, vamos a ver la clasificación. Seguimos viendo la clasificación hemodinámica de la hipertensión portal, ¿no? Entonces, en el segundo, digamos, cuadro, según su etiología, vamos a ver que tenemos la hipertensión portal intrahepática, ¿no? Que se encuentra ahí adentro del parenquema hepático y puede ser una hipertensión portal presinsoidal, sinosoidal o postsinosoidal, ¿no? Y en este caso vamos a ver que, bueno, cada una de ellas tiene, ¿no? ¿Por qué se va a producir este cuadro? En la hipertensión portal presinsoidal vamos a ver la obstrucción a nivel de los radicales intrahepáticos de la presión venosa por tal. La causa más frecuente en este caso puede ser esquistosomiasis, esclerosis hepatoportal, fibrosis hepática congénita, las arcoidosis y ciriosis biliar primaje, ¿no? La hipertensión, la hipertensión portal sinusoidal, tenemos la capilarización de los sinusoides por compresión por los nódulos de regeneración y las causas más frecuentes eran cirrosis hepática en el 90% de los casos, hepatitis aguda alcohólica y la intoxicación por vitamina A, ¿no? Y hipertensión portal posinusoidal, tenemos la obstrucción de la vena centrolobulillar por alteraciones de específicamente la cuarta vena centrolobulillar y en este caso puede ser en la enfermedad venoclusiva, esclerosialina, centrolobulillar por origen alcohólico o por compresión de la transformación, en este caso nodular parcial, no todo a nivel del paréntema hepático. Después tenemos por último lo que sería hipertensión portal poshepática, ¿no? Que vamos a ver que sí se produce por alteraciones en el drenaje venoso procedente del hígado comprendido por las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. Y en el estudio hemodinámico vamos a ver que el gasto venoso portal es normal, pero la presión tanto distólica y siastólica se encuentran elevadas. Y vamos a ver que en este caso puede asociarse al síndrome de Butchieri por trombosis de las venas suprahepáticas. También vamos a encontrar cuadros asociados como insuficiencia cardíaca congestiva, membranas, tumores o trombosis a nivel de la vena cava que pueden originar un bloqueo a nivel de esta vena y pericarditis de tipo constrictivo. Bueno, tenemos la hipertensión portal poshepática, ¿no? En este caso vamos a ver, también vamos a ver que dentro de este cuadro está el incremento progresivo del gasto venoso portal hepático. Y vamos a ver que este aumento de este gasto venoso portal hepático supone el inicio de la circulación colateral en un intento de descomprimir el territorio portal, ¿no? Y siendo, o sea, como un efecto colateral, específicamente la presencia de las varices esofágicas gástricas, ¿no? Que surgen secundarias a este aumento, ¿no? Ahí vamos a ver que se asocia, ¿no? Cuando aumenta el gasto venoso portal mayor a 10 milímetros de mercurio, aparecen ya las varices esofágicas. Y cuando hay un aumento a mayor a 12 milímetros de mercurio, existirá hemorragia en las mismas varices esofágicas, ¿no? El riesgo de hemorragia por varices viene determinado por el gasto venoso portal. Vamos a ver también el grado de función hepática y vamos a ver que también varía de acuerdo al tamaño y la existencia de riesgos sobre la pared de la varice esofágica, ¿no? Vamos a ver, bueno, que sí, la disminución o reducción del gasto venoso portal reduce el riesgo de otras complicaciones de la hipertensión portal como tal, ¿no? En este caso, disminuir, digamos, un caso de asitis o síndrome hepatorrenal pueden, digamos, mejorar el cuadro, ¿no? Bueno, aquí tenemos una tablita donde nos establece, establece la escala de Child-Puck por un puntaje asignado, ¿no? A la variación, en este caso, de, digamos, del aumento de dos, aquí, como menciona, ¿no? En este cuadro, digamos, por los aspectos que pueden estar presentes en el paciente y, digamos, aumento de 2.8 a 3.4, o sea, puntos, ¿no? Que estamos hablando de un aumento en el valor determinado que tenga nuestro paciente, ¿no? En este caso, bueno, establece que, por ejemplo, en la asitis de tipo 1, vamos a ver que, bueno, en el, o sea, en el, para darle una puntuación, lo que se refiere a asitis, menciona que cuando está ausenta, entonces se le puede dar una puntuación, ¿no? Si hay sospecha de hipertensión portal, en el 2 leve y en el, en asitis moderada, entonces tendrá una puntuación de tres puntos, ¿no? Por ejemplo, los valores que nosotros vamos a determinar, digamos, a través de un hemograma, un hepatograma, por ejemplo, la bilirrubina, ¿no? En miligramos de silitro, cuando, digamos, tenemos un valor, en este caso de dos o menos, se puede puntuar uno, ¿no? Y siempre, digamos, la graduación, digamos, la puntuación de tres es, o sea, el estado más grave que el paciente podría estar presentando, ¿no? De acuerdo a la presentación de estos datos clínicos, ¿no? Así, y aumentaría, digamos, de acuerdo al nivel de estos datos, ¿no? Después, vamos a ver que también se establece, de acuerdo al puntaje que se tiene en esta escala de Chilpú, lo que sería la supervivencia, ¿no? Del paciente, si tiene un año de supervivencia o tendrá dos o más años, ¿no? Entonces, entran en una escala de clase A, paciente, digamos, clase A, B o C, en cuanto a la hipertensión portal, ¿no? Bueno, también tenemos ahorita aquí la clasificación de hipertensión portal en función del gradiente de presión venosa hepática, ¿no? O lo que estaba mencionando, ¿no? Gasto portal venoso hepático, ¿no? Es, y vamos a ver que, bueno, aquí se tiene, ¿no? Se puede determinar si es de tipo prepático, sinusoidal, intrapático o poshepático, ¿no? Por las características que, digamos, se pueden valorar por el, como hemos mencionado, ¿no? El gradiente de presión venosa hepática está asociado a lo que sería la presión sistólica y diastólica, ¿no? Y nos ayuda a esto, más que todo a clasificar, ¿no? En qué, o sea, en dónde estaría localizado, digamos, el aumento de la presión a nivel del sistema portal. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a asociar diferentes síntomas, ¿no? Vamos a ver que primeramente el paciente podrá presentar un cuadro de asitis, ¿no? Que nosotros, como conocemos, es la acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Y esto se da por la estimulación de varios receptores que activan el sistema nervio central, el reina de geotensina y la antidiurética. Esto aumenta la presión arterial y, a su vez, la tensión de sodio y agua, ¿no? Lo que hace que simplemente este líquido se acumule, ¿no? En la cavidad abdominal. Vamos a ver también que aumentará lo que sí, o sea, habíamos mencionado, ¿no? Se formarán vasos colaterales, como hemos mencionado, colaterales portosistémicas, ¿no? Y podemos observar también, bueno, que en estos pacientes estamos observando, ¿no? Dilatación de la vena umbilical, en este caso, en la imagen del medio, por aumento del flujo del sistema venoso portal, ¿no? Y también la presencia de venas colaterales en la pared abdominal, ¿no? Que se hacen notorios al examen físico, ¿no? Después tenemos lo que sería el aumento específicamente de la hipertensión, ¿no? Vamos a ver factores, en este caso, asociados que aumentan la presión portal, como en este caso la dilución, digestión de alimentos, y que elevan la presión intraabdominal, ¿no? En este caso, tal vez que el paciente haya realizado algún ejercicio de esfuerzo físico y que también se encuentre asociado a un deterioro de la función hepática, ¿no? Vamos a ver también lo que sería gastropatía hipertensiva, ¿no? Que se produce, y esto digamos con una colonoscopía lo vamos a poder notar a mayor detalle, como estamos observando en las imágenes, ¿no? Que se produce por aumento de flujo sanguíneo incrementado a los capilares de la mucosa gástrica y que presentan, en este caso, los vasos, pero van a presentar una congestión de los vasos capilares, petequias, equimosis, y también podemos encontrar áreas de sangra, ¿no? Porque estos vasitos simplemente al ser tan delgaditos y porque aumenta el flujo de sangre, estos simplemente llegan a reventar, ¿no? Vamos a ver también esplenomegalia, que puede estar asociado también a este cuadro, el tiempo prolongado, esto se genera porque el tiempo prolongado de tránsito de la sangre y un incremento de la presión produce una desintegración a nivel celular esplénico, ¿no? Entonces vamos a ver que sí desencadenará también ensangrados en el parenchima esplénico y también podría el paciente presentar un cuadro asociado de leucopenia, trombocitopenia y anemia. Bueno, vamos a ver también lo que sería el síndrome de pato renal, ¿no? Que corresponde a un deterioro funcional del riñón producido por la intensa vasoconstricción local que impide la adecuada perfusión y reduce el filtrado glomerular, ¿no? Entonces todo secundario el aumento del sistema, el aumento de presión del sistema venoso portal, ¿no? Entonces vamos a ver que este síndrome de pato renal, o sea que está con las siglas SHR de tipo 1, vamos a ver que ocurre en el 25% de los pacientes con una mortalidad de casi del 100% y hasta las 10 semanas posteriores al establecimiento del fallo renal, ¿no? Se da una insuficiencia renal aguda. Y en el síndrome de pato renal de tipo 2, se da en pacientes con fusión hepática relativamente preservada con relativa resistencia a diuréticos y con una media de supervivencia de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces vamos a ver también, y bueno, fuera de lo que es el síndrome de pato renal tenemos también la presencia de varices anorrectales, ¿no? Que se puede encontrar en el 45% de los individuos y la incidencia aumentará con la presencia de hemorragia de varices esofágicas y habría que también, en este caso, hacer un diagnóstico diferencial con el cuadro de hemorroides, ¿no? Otro, dentro del cuadro clínico también nosotros vamos a poder identificar lo que sería ensofalopatía hepática, ¿no? Un 28% de los pacientes con hipertensión portal desarrollan ensofalopatía hepática a los 5 años. Y esto, digamos, porque aquí se analiza, ¿no? El amonio, que es un producto de metabolismo de las proteínas, sí, se va depurando diariamente por la síntesis de uria en el hígado y esto se elimina a través de la formación de glutamina, por encima de glutamil sintetasa y vamos a ver que, por lo cual, digamos, no se metaboliza y cuando no existe metabolismo, vamos a ver que aumenta la concentración de amonio y aumenta la concentración de glutamina, ¿no? Lo que es que se genere un edema de paciente aumentando la presión intracraniana a nivel del astrocito, ¿no? Y esto de forma, digamos, secundaria, ¿no? Bueno, entre las complicaciones que nosotros vamos a encontrar en el síndrome de hipertensión portal tenemos lo que sería y asociado a lo que sería la cirrosis, ¿no? Entonces, primeramente estarán las várices hemorrágicas, ¿no? Después el cuadro de asitis, también una infección bacteriana espontánea que estaría generando un cuadro de peritonitis, una encefalopatía hepática, como les hemos mencionado un carcinoma hepato celular y en cuadros más avanzados el síndrome hepato renal, que ya lo hemos estudiado también está el síndrome hepato pulmonar un también hidrotórax hepático vamos a ver una cardiomiopatía cirrótica o sea, asociada a todo el cuadro cirrosis, ¿no? y una trombosis de las venas del sistema venoso portal, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces nosotros vamos a analizar factores de riesgo del paciente, si tienen antecedentes vamos a ver también las manifestaciones clínicas de hipertensión portal, ¿no? Y entre los métodos de diagnóstico tenemos los no invasivos que son los que más nosotros vamos a utilizar como sería la ecografía, que nosotros también conocemos que se llama como ultrasonografía y también tenemos otros estudios, elastografía estudios invasivos, tenemos el gradiente de prensión venosa hepática o sea, el que mide, ¿no? Y medición directa de la presión venosa de la vena porta y de la vena cava inferior En lo que sería ecografía o ultrasonografía vamos a ver, bueno, analizar, ¿no? El cuadro de asitis, esponomegalia, hígado nodular también nos ayudará con el Doppler a medir la velocidad media de flujo portal que debería ser menor, en este caso a 12 centímetros aquí menciono, o milímetros de mercurio, ¿no? El diámetro de la vena porta que debería estar entre mayor a 13 milímetros de mercurio y, no, 13 milímetros después la inversión del flujo en la vena porta, ¿no? Y también se podrá estudiar con la ecografía lo que son los vasos colaterales portosistémicos, ¿no? Si es que se ha creado, digamos, vasos directamente analizar lo que sería la vena para umbilical vasos colaterales esplenorrenales vamos a ver también venas gástricas izquierdas dilatadas venas gástricas cortas, disminución o ausencia de variación respiratoria del diámetro esplénico y vena mesentérica superior trombosis portal esplénica de la vena mesentérica superior Bueno, entonces en cada estudio que nosotros vamos a tener a nivel de imaginología tenemos, habíamos mencionado, ¿no? El primero que nosotros utilizamos sería la ecografía abdominal por ser un estudio no invasivo, ¿no? Y que se acompaña de la ecografía Doppler, ¿no? Entonces la ecografía abdominal nosotros en el estudio inicial vamos a ver una vena porta grande, ¿no? Si es que encontramos esto entonces nos sugiere que existe una hipertensión portal También vamos a ver que no establece el diagnóstico pero sí podemos sospechar, ¿no? También nos orienta a la presencia de en este caso acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal mayor a 100 ml y descartar una posible asitis o que el paciente esté acumulando líquido, ¿no? En el caso de que esté en una primera etapa también en una ecografía podemos valorar lo que sería el vaso En la ecografía Doppler nos permite delinear lo que sería la anatomía de lo que es lo que es el sistema venoso portal nos ayuda a descartar trombosis y ver la dirección del flujo además valoramos algunas derivaciones o como habías mencionado, ¿no? Vasos colaterales En cuanto a la angiografía nosotros vamos a ver qué es el mejor estudio de diagnóstico para para en este caso analizar, ¿no? Lo que sería la hipertensión venosa portal como tal y sin embargo se considera un método invasivo porque utiliza contraste, ¿no? Como estamos observando en las imágenes nos ayuda a determinar características anatómicas dirección flujo del sistema portal y también de vasos colaterales, ¿no? Y nos ayuda también a determinar lo que sería presión de las venas suprapáticas y nos ayuda a calcular el gasto portal, ¿no? Vamos a ver también que en la geografía mide también lo que es la presión por cateterismo percutáneo y también se puede medir la o sea, la presión venosa portal por punción transhepática portal y también utilizando la vía tal vez transhepática por vía yugular, ¿no? Por simple cateterismo, ¿no? Vamos a ver en este caso la angiografía bueno, es un procedimiento sí que implica la colocación de un catéter directamente en la vena hepática sí nos ayuda a medir entonces en este caso la presión venosa hepática libre y la presión hepática enclavada, ¿no? Que es lo que nosotros habíamos mencionado que nos ayuda a medir el gradiente de presión venosa hepática, ¿no? Después tenemos lo que sería la angioresonancia, ¿no? Que nos ayuda a estudiar la anatomía del sistema portal más no los flujos solamente nos determina digamos lo que sería este, ¿no? la, específicamente la conformación de estos vasos, ¿no? Entonces también tenemos otros estudios, ¿no? que se pueden realizar como la, esta elastografía hepática o fibroscan como se llama y vamos a ver que si nos permite realizar un diagnóstico un seguimiento evolutivo de la fibrosis hepática también nos permite ver si este es un cuadro digamos agudo o crónico conocer también el grado de fibrosis y también podemos realizar con el mismo una biopsia, ¿no? En la endoscopía digestiva alta como nosotros ya hemos estudiado esto por visualización directa nosotros podemos observar, ¿no? Directamente en el esófagos la presencia de varices esofágicas varices gástricas y gastropatía congestiva o hipertensiva hipertensiva, ¿no? En cuanto a tratamiento siempre, digamos estará enfocado en prevenir y tratar las complicaciones ¿no? Entonces será dirigido ¿no? a tratar el estado nutricional del paciente también se apoyará en tratamiento farmacológico y también podemos realizar algunos procedimientos ¿no? En este caso dirigir el estado nutricional del paciente se está acumulando este líquido ¿no? a nivel de la cavidad por retención de sodio entonces obviamente se le dará una dieta hiposódica ¿no? con una gradación o sea de 200 gramos de sodio ¿no? Y eso habría bueno que programarlo al consumo alto de proteínas ¿no? para que pueda retener el líquido aumentar el consumo de proteínas de 1 a 1.5 gramos kilogramos día y habrá que tener una restricción de consumo de líquido para disminuir también la ingesta de sodio ¿no? vamos a ver el tratamiento farmacológico está asociado ¿no? se puede utilizar beta bloqueadores diuréticos ASA y vamos a ver entre los procedimientos vamos a ver la ligadura endoscópica de varices esofágica si así lo requiere también estará nuestro diagnóstico ¿no? hacer un seguimiento por estudios imaginológicos en este caso lo que sería ecografía abdominal tal vez con Doppler y bueno en el caso que requiere paciente también se usará lo que sería una paracentesis ¿no? para drenar tal vez el líquido a nivel abdominal y analizar el mismo ¿no? en cuanto a las varices esofágicas como es la principal causa de morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes y que está asociado ¿no? a los pacientes con cirrosis cirrosis hepática y también son una causa ¿no? de hemorragia y sangrado digamos a nivel una morragia digestiva alta entonces vamos a ver que en este caso si deberíamos tener un mecanismo de prevención ¿no? de hemorragia por varices esofágicas y en este caso se puede simplemente esto realizar con mejorar la función hepática evitar el consumo de alcohol en el paciente se puede utilizar bueno medicamentos ASA y AINES para mejorar en este caso lo que sería la presión y aquí está ¿no? administrar propanolol o nadolol en 40 miligramos día con ahí la respectiva dosificación que son los primeros medicamentos que se van a utilizar en un paciente con bloqueadores beta no selectivos que esté digamos cursando con este síndrome de hipertensión portal bueno les agradezco queridos estudiantes por su gentil atención muchas gracias yes gracias 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 gracias